El proceso aquel 2 o 3, además, yo creo que es insignificante comparado al nivel de las regalías que estamos tratando hoy en día. La minería a nivel mundial está dando el 3%. Yo me he hecho en la China para conseguir un aumento del 5%. Yo creo que es algo histórico. Yo creo que es algo histórico. Es cierto, es el 5%. Es cierto, es cierto. ¿Qué opinas sobre la gente? Gente. Gente de Franco Bañeto. Gente que busca que... Bueno, realmente estamos en un lugar donde hay muchísima, muchísima población. Imagínese usted que La Rioja es históricamente pobre. Así que tenemos que aprovechar. Yo creo que realmente esto va a dar un buen fruto. Es algo lindo. Lo estoy escupiendo el perro de ustedes. Así que bueno. Realmente es algo lindo. Yo creo que vamos a hacer una buena campaña. El otro día también pensaba y digo. Cuando he ido a China, he quedado sorprendido de la fauna de China. Realmente he visto los pandas. Y digo, ¿por qué no traerlos y hacer cruzas con las cabras de los llaves? Imagínese usted, cabras más gordas, con pelaje acolchonado. Yo creo que es algo lindo. Vamos a seguir trabajando. Yo el otro día me decía Ricardo Quintela. Mira, Quintela, vos ha gastado 5 millones de pesos en hacer la plaza. Una plaza linda. Una plaza de primera calidad. Yo creo que los llanos necesitan un atractivo como ese. Dígame si no se lo merece. Imagínese usted que el otro día venía una chiquita caminando con su mamá de los llanos, que se notaba la lengua. Porque había calabecía, pilla de acá, pilla de acá. Y la chiquita señalaba la fuente y decía, mami, llévame para la lluvia. Imagínese usted, yo digo, intendente, sería bueno decir con los fondos éticos participables, hacer las fuentes en los llanos. Pero me dice, escuchame, Luisito, las fuentes están costando más o menos 3 millones de pesos. Así que no estamos en presupuesto, que imagínese con 3 millones de pesos me compro 10 mil laptops más. Así que no. Bueno, vamos a tener una solución alternativa. Vamos a regalar bidé, un bidé por familia, y que más tarde los prendan y los niños disfruten de las fuentes.